¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿Qué es lo que os dedicarais al dibujo? Dale, 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 tío. Pues esto hace más daño, tío. Es fast-cool, ¿no? Pues a ver, los inicios. Yo empecé dibujando en general, porque me gustaba, me divertía. Y me pasaba las tardes muertas dibujando. Entonces, cuando hubo un momento en el cual, no sé cuándo fue, lo relacioné que podía a lo mejor ganar mi vida con esto. Y creo recordar que fue cuando estaba en clase de dibujo, en la escuela de cómic Hossel, estaba ahí ahí, y de repente alguien, el profe, habló de lo que ganaban los dibujantes de X-Men. ¿Vale? Más o menos, por página, en aquella época. Entonces yo ya dije, coño, pues a lo mejor es una buena opción, ¿no? A lo mejor me lo puedo plantear y lo probé. Y mira, finalmente funciona, no cobro como ellos, obviamente, pero bueno, todavía, todavía. A lo mejor cobra de menos, ¿no? Bueno, tampoco es tan distinto. Al final, dibujar historias con viñetas, o sea, que es casi, es el mismo medio. Yo empecé a leer TVOs, empecé a leer TVOs de superhéroes, con la Patrulla X, Conan... Entonces mi herencia, por decirlo así, es americana. Entonces yo siempre he tenido cultura de cómic americano. El cómic, el manga y el europeo, empecé a leer después. Y mi caso de llegar primero al mercado francés fue un poco casualidad, porque mi objetivo principal siempre ha sido el mercado americano. Siempre he querido dibujar Lobezno, X-Men, todas esas cosas. Y lo que pasa es que estudiando para aprender a dibujar en Madrid, en un par de academias, pues coincidí con gente que trabajaba con gente que trabajaba para el mercado francés. Entonces el primer proyecto que hice fue con Roque González para paquete ediciones y fue gracias a mi profe de dibujo, Edu Ocaña, que también es autor de cómic, ha publicado en España los carnes de Darwin y demás. Y fue un poco eso, casualidad, de ir conociendo a alguien, que te pone en contacto con alguien, que presentas un proyecto conjunto y fue ese un poco el camino, realmente. No fue una cosa que yo buscaba, entrar en el mercado francés. Yo no sé alguno de los que quería dibujar con mis, pero el camino fue un poquito diferente. En el caso de Iván fue más el americano a ver de cabeza saco. Tampoco te crees, a ver, yo lo que quería era dedicarme a dibujar y ganarme la vida con eso. Había muchas opciones, ¿no? Lo que pasa es que fue el momento clave que me di a entender que a lo mejor el cómic americano, en concreto me podía dar el dinero para vivir, digamos, fue el ser. Pero a mí yo también tenía ganas de dibujar, concepar para videojuegos, hacer cualquier cosa relacionada con el mundo del dibujo. Cualquier cosa relacionada con eso y con cosas que me gustaban, como el videojuego, las películas. Lo que pasa es que en un momento se entró en el cómic y fue justamente eso, cuando te dijeron, cobran tanto. Lo que no te dijeron es lo que cobraban los 12 tatis. Ya, eso no es lo que te dijeron. Claro, si no hubiera dicho, hostia, hubiese ido a otro lado. Exactamente. Vamos un poquito a hacer publicidad. Ahí ponía mi cómic, está presentando dos cómics totalmente diferentes. Porque uno es superhéroe puro y duro, y otro es un cómic de ciencia ficción con política, que eso ya es duro. No sé en qué aspecto. Pues hablamos de que son muchísimos diálogos, de muchísimos momentos que no hay una acción propiamente, una acción interna más que externa. Que es duro de dibujar, quiero decir. Sí. Sí, es duro de dibujar. El texto es complicado de encajar, es complicado de conseguir que no se aburra el lector cuando está leyendo tanto texto. Y realmente la gente son personas normales que están en una sala hablando. Y luego también tiene la parte espacial de ciencia ficción, que también es complicada, porque siempre es los diseños, encontrar... Tú y James Cameron nos lleváis bien, porque hay cositas que yo veo que hay muy parecidas cosas que hacen Cameron, donde se diseñan tipo Alien o Avis, esas cosas. ¿Qué armaduras? Avis no la existe. ¿Cuántas armaduras? ¿Cuántas armaduras que llevan los... el diseño del traje de los astronautas está basado en un diseño real que estaban desarrollando la NASA? Entonces, realmente no está basado en algo concreto de la ficción. Pero vamos, sí, he visto 2001, he visto Alien y sí, claro, sí... no conscientemente, porque no me he sentado delante de la tele haciendo bocetos, pero siempre tienes tu archivo de imágenes mental y siempre tiras de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de la cartomáticamente, por tu parte. Deadpool, o sea, más grande, ¿dónde puedes sacar cosas de video? ¿Multipython? No sé, de vida real, básicamente. ¿Qué es esto? ¿Algún video de Internet? ¿Algún video de Internet? Bueno, realmente, esto creo que lo he comentado alguna vez, yo de Masacre no lo conocía, pero no era un personaje que me atraía hasta que vi la peli, realmente. O sea, y fue casi todo casual, Masacre, voy a ver la peli, he visto el tel y me parece que está chulo, que me ha gustado mucho y de repente, pum, Masacre. La serie me gustaba flipando un poco. Y como tiene un humor muy parecido a mí, o sea, un humor de mierda, tal cual, entonces me es muy fácil trasladar ese tipo de humor a viñetas, ¿no? Porque además, las reacciones que hay que tener son las caras que muevo yo muchas veces de imbécil, ¿vale? Entonces, me es muy fácil trasladarlo. Y, bueno, aparte, luego las emociones son divertidas y lo único que me cuesta un poco es que este cómic en Corbeto es Masacre, pero hay un mogollón de personajes. Y salen todos en todas las viñetas. La pregunta es, ¿muchos de estos personajes son poquito desconocidos por tu guión general? O sea, para ti lo eran, porque algunos yo ni me acuerdo que existían, o sea, solo sabía que estaban los 90 y que existía y poco más. Yo solo he conocido Masacre, tío, o sea, de hecho, me he enterado de que el Mantarraya es el personaje favorito. Yo tengo un compañero mío, un amigo de Joso, un profesor, y le dije, voy a dibujar tal, un tío con casco, y con malas, que no sé qué. Y me dice, ¡Ah, es mi personaje favorito! Yo no lo conocía, no sé de qué me estás hablando. Yo no conocía a nadie. Pero bueno, son divertidos de dibujar, realmente. Al ser tan alternativos, no son tan estereotipos, pues te permiten un poco el lujo de poderlo modificar un poco ya pronto, joder, no es un poco más tu rollo. Si es un personaje muy icónico, sí que cuesta un poco más, según quien seas, le cuesta un poquito más dar un poco tu rollete para diferenciarlo y no hacerlo como lo hacía la persona. O sea, refirte un poquito por ciertos parámetros porque es un personaje que suele ser Spiderman. Dejé dibujarlo relativamente parecido a todos los Spiderman que hay y dándole un poco de toque en ciertas cosillas. Esto nos puede modificar un poquito como conviene. Vale, yo te he trabajado con Spiderman, mejor, si te has estado por ahí y ahora mismo, ¿qué te faltan? A Marvel no lo sé. Pues Spiderman. He dibujado a Spiderman, pero no he dibujado en la serie de Spiderman, que eso me encantaría. Pero bueno, es que siempre he parecido cosillas sueltas en muchos sitios, y me gustaría establecerme en un lugar en el que yo estuviese como de a gusto. De hecho, con este, hago la serie casi entera, menos el color, y el video también, y estoy como me gusta. Aunque en el siguiente paso me gustaría dibujar Spiderman y que me dejen la serie para mí y poderme... A la hora de trabajar con guionistas, porque estáis con Shamsoul y Gulenboom, que son dos estrellas a mí, contra todo Marvel, con Marvel. Porque la carta de Vogue 24 no es el Marvel. Son dos pies que son los estrellas, a través de trabajo con guionistas que tienen asocias tan definidas, y así con tanto trabajo, con tanto guionismo. Sí, de hecho, a Gulenboom empezó, vamos, yo le conocía por la serie que hizo Nonipred, de Sistam, que aquí no está publicada, pero... pero es una serie que lleva 60 números en Estados Unidos y hace un montón de años. Y la gracia es que aquí en España muchos interpretantes no llegan, pero no hace vuelta y cuatro que llegará para mí, pero es una sorpresa. Para mí también. De hecho, no sé por qué... Yo no sé por qué llegó Normal, no sé, yo no tengo ni idea, pero bueno... yo no le des vueltas, yo no le des vueltas, yo no le des vueltas. No, no, yo no me quejo, yo encantado. Bueno, pero ahora de trabajar, son muy cerrados, muy abiertos, estamos hablando de tíos que han hecho cosas, ya el Sol, que estaban en la Edith, que han estado... o sea, han mostrado en una serie de juegos, han hecho con vengadores, han estado en una serie de juegos, han hecho con el Pantano, es un tío, que realmente ha trajado un libro, es un tío... Ha hecho de todo, sí, sí, ha hecho Inhumanos, ha hecho Superman, Wonder Woman, ya cuando filmó en exclusiva con Marvel, ha hecho títulos de Star Wars, está haciendo un montón, ha hecho Rando, ha hecho Anakin, y ahora... ¿Y ahora de tratarlo? ¿Tú eres capaz de decir, te llega a la ley y dices, Dios mío, ¿dónde me toma el resto? No, 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 yo... a ver, yo trabajo con Chas desde hace... cuatro años. O sea, yo cuando empecé a trabajar con él, todavía no había firmado en exclusiva con Marvel, y demás, y no es una persona que haya cambiado, o sea, es cercano, es buena comunicación, siempre se ha podido hablar, empecé... Siempre hay un periodo de adaptación, cuando empiezas a trabajar con alguien, siempre tienes que adaptarte a su forma de trabajar, y él a la tuya, entonces, bueno, pues al principio igual hablábamos más, teníamos más diálogos por Skype, o e-mails, y ahora ya, joder, después de cuatro años, ya llegas a una forma de trabajar, que, bueno, pues más o menos sabes cada uno lo que hace, y ya está. Pero no, sin problemas, eh... le conozco personalmente, porque he estado con él un par de veces, cuando salió la serie en Estados Unidos, estuve allí en Nueva York, cuando estuvimos nominados en Angule, en Blain Vitor, por Lennart allí, ya hemos estado, estuvimos cuatro o cinco días juntos también, y es un tío encantador, o sea, sin ningún problema. en la parte de boom o... pues como un guay, o sea, nos comunicamos, porque cuando envía, cuando nos ponemos de acuerdo por mail, la tenemos en un grupo conjunto de e-mails, y cuando yo envío cualquier cosa, se lo envía al resto de grupo, bueno, el típico chat de Gmail, extraño de e-mail, es que tú todo lo envías, y sale todo en la conversación de e-mails, y es muy, muy majo, a veces que... no ha habido, no ha habido ningún momento en el cual nos teníamos que enviar un mail extra entre nosotros, sino como tú, lo hablamos allí en el medio de la conversación extra de e-mails, muy majete, un tío me pone, me ha notado la página cojonuda, tal, ¿sabes? me ha ponido cosas así, pues genial, y no me ponen muchas notas, si hay alguna cosa que me pone en particular, me lo pone por el guión y tal, aquí puedes hacer lo que quieras tú, muy majete, no, que tienes problemas con él, realmente. Y ahora en donde trabajar, ¿la idea de algún proyecto que ya fue, incluso, trabajando en lo que tenéis que vosotros, o alguna cosa que me hizo, por vuestra parte, futuro, o... Y no déjame acabar esto, cuéntame esto y nada te diré. Sí, es un poco, es un poco lo mismo, es bueno, de momento acabar Carta 44, y luego ya veremos. Yo, personalmente, mi intención es intentar trabajar en, en alguna de las majors, pero más de doble C. Carta o la licorción, en la red, ¿es decir entonces? Sí, desde el principio. sí, 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 la serie está prevista en 35 números, Charles sabía que iban a ser 35, sabe el final desde el principio, no lo tenía escrito todavía, pero sabía cómo iba a acabar, y estamos a... el próximo arco que recibo es el último. ¿No me queda un poco la impresión rara? ¿Por qué? Da, da miedito, da miedito, ves ahí el final llegar y dices uff, porque yo recibo guiones de seis en seis, o sea, a mí me mandan los arcos completos, Charles. Entonces, yo estoy terminando el cuarto arco, el quinto va a ser los números que salen en medio, entre arcos y arcos en Estados Unidos, y el sexto va a ser el último. Entonces, yo voy a recibir el guión del sexto y último arco. Entonces, voy a leer los seis últimos números de golpe. Y da vértigo. Da vértigo. Por tu parte, caballero es lo que dices, ¿no? Te mata un poco el hecho de que la película te gustó, te hacía no de la gente según la boca por el personaje y por la serie. A ver si te van a pedir más lo que puedes, ¿eh? No, bueno, al principio te voy a dar todo lo que pueda, ¿vale? Pero, si la gente pide más, la gente siempre va a pedir más. Siempre querrá, si tú prefieres esto, siempre querrá esto, es así, ¿no? Pero yo hago todo lo que puedo y parece que más o menos está gustando. Y voy a empezar siempre a dar lo mejor. Más o menos va a gustar, no gusta. Bueno, no sé, como acaba de salir tampoco te puedo dar un veredicto de que no funciona. No te puedo decir nada, porque cuando aquí en España no está, pero no trabaja bien en el silla, no tiene una mujer así. Más o menos, sí, a ver, siempre hay alguno que te dice, que no me gusta, bueno, igual, siempre hay gente que duele bola, pero, pero, más o menos, va funcionando lo que voy haciendo y yo siempre intento dar lo mejor. Siempre intento con el siguiente burro para hacerlo mejor y espero que eso se transmita al lector. Y ya te digo, a día de hoy estoy tan contenta en mi trabajo que no pienso más allá. Y cuando acabe ya veré lo que hago. Tengo cierto nivel de, entre comillas, de seguridad, de que siempre va del trabajo, solo que tendrías que picar a lo mejor ciertas puertas y a la gente un poquito más, pero siempre va del trabajo. Te lo has dicho, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el personaje? ¿Estás loco por hacer? ¿Alberto? ¿Personaje? ¿Batman? ¿Masacre? No sé. Yo he crecido siendo Marvel Zombie porque con mi edad, cuando éramos chavales, Marvel era más accesible en los kioscos. Lo editaba Planeta, entonces siempre, claro, Forum, siempre tenías más acceso. Entonces he crecido leyendo Loveno, X-Men, más que Vengadores, Spiderman, pero Loveno está muerto. No me importaría dibujar a su hija. X-Men, Spiderman me encantaría también. Conan, que no es Marvel, no es DC, pero es Dark Horse. No hace falta que lo dibujes ahora. Nos podemos turnar. Si ahora, ¿cómo van a hacer series quincenales? Haces un número de dos, un número de dos. Eso me parece mejor. Ya está. Tengo que preguntar a actos de firmas, todo esto con el público, es un poco pesado. Hay cariño de gente, pero lo matan mucho siempre, de un sitio a otro, y todo esto, y no necesitan muchas cosas. Bueno, es platico, depende de cómo te pille. O sea, si a lo mejor te pille en un momento que tienes poco trabajo, no te importa, te da igual, estás, estás, digamos, más accesible, no tienes en la cabeza, pues, que no va a entrar mañana y tal. Si te pille en medio de una entrega, pues es un compromiso que a lo mejor no lo pillas con tantas ganas como lo puedes pillar si no tienes el trabajo. Entonces, porque es tratar con gente, la gente, pues, es aleatoria, ¿no? O sea, a lo mejor viene alguien que es genial, es súper más gente, que no conoces nada, y luego gente que no lo es. Hay de todo. Y hay mucha gente. Entonces, es como cuando vas por la calle, en general, tú conoces gente, la gente puede ser de una forma o de otra. Entonces, el problema es que aquí tú estás sentado expuesto a que venga gente. Expuesto. Expuesto. Claro. Es rollo. Estás sentado y sabes que vendrá gente. Con lo cual, y a lo mejor, puede venir como 5, como 20, según el día, ¿no? O más. Entonces, según como tú estés anímicamente, pues, ya es de puta madre, te da igual, te echas unas risas y te pasas una tarde cojonuda, como si por lo menos, por ejemplo, tienes un mal día o estás estresado por el trabajo, o lo que sea, y no lo afrontas igual. Entonces, Y barco y yo nunca tiene malos días. ¿Qué sorprendería? Claro, como mi mujer ya te dirá, ya. No, es cansado. Es cansado. Lo que pasa es que lo haces porque, joder, también hay gente que, en mi caso, la gente que viene a mis firmas es porque le gusta el te veo. No vienen haters, que hablábamos antes en la comida y tal. No vienen gente a decirte, ¿te ves una mierda? No, la gente que viene es porque les ha gustado y lo que quieren es un recuerdo y entonces... En realidad, sí que va a alguna. ¿Hay alguna persona que te dice que el trabajo es malo? No. No, lo suelen hacer por internet. Sí, sí. En internet, donde no se ve la cara, pero... En persona, lo máximo que me ha pasado son la gente que viene por los dibujos y cosas raras y tal y es que mañana, me voy a ir mañana a ver un dibujo y se lo haces y luego el día siguiente lo vayas a un salón y todo así, ¿no? Y dices... Cosas... Eso es el único así contratiempo que podría tener y algún horario como conté hace poco. Pero, aparte de eso, gente que venga a decirme que tu trabajo es una mierda no... no ha habido ninguna deuda. No. Tarda tiempo. Tarda tiempo que haya algún desaje. No, normalmente viene gente agradecida porque... porque les gusta tu trabajo, entonces... Puedes estar más o menos cansado, pero... al final... eh... les tienes que agradecer que vengan a hacer cola por ti, ¿sabes? Claro. en la que te lo vuelo, por lo que... Claro. A ver, ya te hagas. Ya está. Joder. ya está. Si os va a hacer... Sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos. A saludar a todos. A cine más... A los... A cine más cómics, a mí, a los de Pagaya Fals. A cine más cómics. A los fans de... de la mazmorra. Pues un saludo a la gente que tiene más cómics, hombre. Amén. Comprate full. Comprate full. Comprate... El dibujante de la hostia. Si te lo dice él, es que es cojonudo. Yo diría que hay que mandar un arroz. Un arroz, es verdad. ¿Quieres que mande un arroz? ¿Un qué? Esa es la despedida de la mazmorra. ¿Un qué? Un arroz para todos. ¿Un arroz? Es una flor, pero también... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Es un arroz para todos, chicos. Un arroz para todos los chicos de la mazmorra. Gracias.